Dentro de la planificación de operativos ejecutados y realizados en toda la provincia de Loja, tenemos como resultado 751 operativos ejecutados. Dentro de los espacios visitados y controlados son 799 espacios controlados. Barrido de elevadores 388, eventos públicos controlados 134, locales clausurados 2, locales citados 9 y operativos control de precio, peso y calidad en toda la provincia de Loja se han ejecutado 185 operativos. Dentro de la planificación realizada por intendencia y las comisarías de toda la provincia de Loja, nos hemos enfocado en el control de precio, peso y calidad, que se los realizará durante toda esta semana enfocados en temas de centros comerciales, tiendas, lugares de abastos principales en la ciudad de Loja y a nivel de toda la provincia de Loja. Enfocados en un tema de control de precio y de acuerdo a una base estadística conferida por el CIPAMAC, en donde se hace un valor referencial de cada uno de los productos de la canasta básica. Enfocados en este tema se ejecutarán los operativos con los tenientes políticos, comisarios y jefaturas políticas a través de toda la provincia de Loja. El Nuevo Ecuador El Nuevo Ecuador El Nuevo Ecuador Gracias.